Bienvenidos al canal cursos didácticos solución paso a paso ciencias naturales quinto grado bloque 5 tema 1 parte 2 descripción del sistema solar durante el desarrollo de este tema estudiarás algunas características de los componentes del sistema solar y describirá su organización y su movimiento página 131 a 152 gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos solución paso a paso gracias por visualizar nuestro contenido la gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia comencemos lo que vemos en el cielo la observación del cielo se inició en la antigüedad y también fue objeto de estudio durante la edad media es decir desde el siglo 5 hasta el siglo 15 en la actualidad se siguen realizando múltiples investigaciones al respecto tú también puedes hacerlo al desarrollar la siguiente actividad observación del cielo nocturno observa analiza e identifica han visto los planetas en el cielo pueden identificar algunos de ellos qué detalles de la luna se pueden observar a simple vista orgánicense en equipo e investiguen lo para hacerlo necesitan tomar en cuenta que una característica que nos permite diferenciar una estrella de un planeta en el cielo es su luz todas las estrellas excepto el sol se encuentran distantes de la tierra su luz llega desde muy lejos es más débil y cintila los planetas se encuentran más cercanos a la tierra la luz que estos reflejan del sol no se entellea es decir su intensidad no cambia constantemente a continuación se les presentan dos opciones para llevar a cabo esta actividad primera opción procuren efectuar sus observaciones en un lugar poco iluminado por las luces de su localidad y cuando haya luna nueva durante el desarrollo anoten en sus cuadernos el resultado de lo que observen si hay luna nueva el cuerpo celeste más brillante después del sol es venus el llamado lucero de la mañana o lucero de la tarde al atardecer puede observarse cerca del horizonte en el oeste del cielo y al amanecer en el sureste un astro de brillo especial y de color rojo es marte lo pueden ver durante la noche cuando este planeta se encuentra más cerca de la tierra es después de venus el cuerpo más con más brillo en el cielo nocturno si marte está alejado nuestro de nuestro planeta va a aparecer una estrella con poco brillo mercurio es más difícil de observar porque sólo aparece en el horizonte al amanecer o al anochecer con un brillo rojizo y muy cerca del sol observación del cielo en el siglo 13 visualizamos la imagen en la página de su libro de texto parte izquierda han visto los planetas en el cielo si algunos planetas pueden verse a simple vista por las noches como venus otros también pueden verse con telescopios para aficionados pueden identificar algunos de ellos si a venus y marte qué detalles de la luna se pueden observar a simple vista su forma circular su color grisáceo o a veces rojizo cráteres o manchas oscuras son características perceptibles a simple vista también podemos ver las fases de la luna a veces el halo lunar con binoculares es posible distinguir los cráteres más grandes marte visto a través de un telescopio imagen que observamos en la página de su libro de texto parte superior izquierda venus visto a través de un telescopio imagen que se encuentra en la misma página parte superior derecha mercurio visto a través de un telescopio imagen que se encuentra en la parte central de la misma página de su libro de texto júpiter visto a través de un telescopio también se encuentra la imagen en la misma página parte inferior derecha de la página de su libro de texto segunda opción cuando haya luna llena obsérvenla qué detalles de la superficie de la luna pueden ver su color grisáceo o a veces rojizo cráteres o manchas oscuras cuáles qué es lo que no pueden observar de ella a simple vista las características del suelo si tiene relieves o la composición de la atmósfera si cuenta con alguna si realizaron la primera actividad comparen el resultado de sus observaciones con las imágenes de esta página son iguales o diferentes de lo que observaron las imágenes de la luna en el libro son similares a la que se aprecia en una noche de luna llena los planetas no pueden observarse a simple vista más que como pequeños puntos brillantes para tener conocimientos más detallados acerca de los cuerpos que observaron necesitan instrumentos investiguen acerca de ellos y respondan qué instrumentos se podrían usar para observar con detalle los cuerpos celestes telescopios o binoculares complementen su investigación observen vídeos y animaciones de internet con el propósito de identificar las características de los componentes del sistema solar el sistema solar es un conjunto que está formado por el sol y sus componentes que son los ocho planetas que giran a su alrededor y grupos de asteroides cometas meteoritos polvo cósmico los cuales se pasean por la vía láctea cada planeta gira sobre su propia órbita como parte final de esta actividad de manera individual haz un resumen acerca de lo que aprendiste de este tema comparte tus reflexiones con tus compañeros el sistema solar está formado por una estrella el sol los nueve planetas mercurio venus tierra marte júpiter saturno urano neptuno y plutón los satélites naturales de los planetas entre ellos la luna ganímedes calixto europa lo y o titán los asteroides meteoroides meteoros y meteorito podemos concluir que la observación es un método que nos permite conocer las características que rigen nuestro sistema solar los tipos de cuerpos celeste sus características físicas como color brillo posición en el espacio etcétera si quisiéramos realizar una observación más profunda haríamos uso de un telescopio y aprovecharíamos un cielo totalmente despejado para obtener resultados más precisos y eficaces la importancia de la invención del telescopio para el conocimiento del sistema solar con el paso del tiempo se ha incrementado nuestro conocimiento acerca del sistema solar a finales del siglo 16 los seres humanos explicaban el cosmos de una manera diferente por ejemplo pensaban que júpiter y mercurio giraban alrededor de la tierra y también creían que la luna era un cuerpo celeste que tenía la superficie lisa qué supones que hizo que la gente cambiara esta forma de pensar las personas de esa época tuvieron que estudiar más el cosmos y para eso inventaron aparatos para poder observarlo mejor la invención del telescopio fue un hecho que vino a revolucionar las anteriores teorías sobre la estructura del sistema solar pues con este instrumento óptico se puede apreciar con mayor exactitud las características de los cuerpos celestes un dato interesante a principios de la edad de bronce fue construido un centro ceremonial religioso que aunque no se tiene certeza se piensa que pudo haber sido utilizado para la observación astronómica y para rendir culto al sol este lugar se llama Stonehenge y se encuentra en Inglaterra es una construcción de piedras organizadas en forma circular la orientación y la ubicación de las piedras tienen relación con los movimientos de la luna y con las estaciones del año su parte central está constituida por piedras azules que pesan aproximadamente 5 toneladas fueron trasladadas desde las montañas del sur de Gales hasta este centro de observación astronómica las investigaciones señalan que para la construcción las piedras fueron arrastradas por grupos de 600 hombres a lo largo de 240 kilómetros imagínate qué trabajo de colaboración en equipo las piedras de Stonehenge centro astronómico construido entre 2200 y 1600 a.C. imagen que podamos visualizar en la parte inferior de la página de su libro de texto los instrumentos para la observación del cielo la humanidad ha usado diferentes métodos e instrumentos para observar el cielo por ejemplo algunas culturas hicieron sus observaciones desde construcciones que hoy conocemos como observatorios como el círculo de Goseck en Alemania construido aproximadamente en el año 5000 a.C. y el caracol en Chichen Itza edificado entre 886 y 968 d.C. el caracol chichen itza yucatán imagen que podemos observar en la parte superior derecha de la página de su libro de texto desde finales de la antigüedad hasta el siglo XV los instrumentos para observar el cielo no variaron mucho y los conocimientos acerca de los cuerpos celestes tampoco se aceptó el sistema geocéntrico de Ptolomeo que ubicaba a la tierra como un cuerpo fijo en el centro del universo ya que el resultado de las observaciones del cielo parecían indicar que el sol era el que se movía alrededor de la tierra el sistema geocéntrico de Ptolomeo imagen que podemos visualizar en la parte central de la página de su libro de texto gracias a tales observaciones los griegos al igual que otros pueblos como los babilonios y los mayas crearon modelos para explicar los movimientos de los cuerpos celestes por ejemplo en el año 450 a.C. clasificaron los astros en estrellas y planetas Nicolás Copérnico 1473-1543 imagen que podemos visualizar en la parte inferior derecha de la página de su libro de texto al igual que la imagen de Galileo Galilei 1564-1642 Galileo Galilei mostrando su telescopio al duque de Venecia, Italia, agosto de 1609 podemos visualizar la imagen en la parte superior de la página de su libro de texto la forma de estudiar los cuerpos celestes y los instrumentos para hacerlo se transformaron en Europa de manera drástica a principios del siglo XVII en aquel tiempo vivió en Génova, Italia, Galileo Galilei un astrónomo y matemático que comenzó a explorar la luna con un instrumento sencillo como relata el escritor y divulgador de la ciencia Paul Strattern Galileo miró por su telescopio en lugar de un disco semicircular y radiante vio un cuerpo esférico grande y misterioso dividido en dos por una sombra un examen más detenido de la superficie reveló cráteres redondos inconfundibles cordilleras y lo que parecían ser mares no tardó en ser capaz de predecir los eclipses de las lunas de Júpiter esta habría de construir la más poderosa evidencia obtenida a favor del sistema copernicano Galileo descubrió que la luna era como la tierra con montañas, valles y cráteres no era un cuerpo liso como se creyó durante cientos de años ello significaba que la tierra era solo un cuerpo celeste más al dirigir su telescopio hacia Júpiter pudo observar cuatro de sus satélites naturales con órbitas alrededor de este planeta sus descubrimientos cambiaron la forma de explicar el cosmos telescopios de Galileo Galilei imagen que podemos observar en la parte inferior central de la página de su libro de texto del siglo XVII a la fecha los telescopios, instrumentos que permiten observar objetos lejanos siguieron perfeccionándose con los avances tecnológicos y científicos en la actualidad son más precisos y complejos y algunos han sido puestos en órbita alrededor de la tierra como el Hubble, 1990 el Chandra, 1999 y el Spitzer, 2003 otros más funcionan desde la superficie terrestre como es el caso del Gran Telescopio Milimétrico en Puebla Telescopio Hubble imagen que podemos visualizar en la parte superior izquierda de la página de su libro de texto lanzamiento del Telescopio Espacial Spitzer imagen que se encuentra en la misma página parte inferior izquierda y Telescopio Chandra imagen que está en la misma página parte inferior derecha antes y después de Galileo investiga, reflexiona y comunica una manera de ordenar los acontecimientos y entender de manera sencilla lo sucedido a lo largo de la historia es por medio de una línea del tiempo organizen equipos para llevar a cabo esta actividad materiales una cartulina cinta para pegar marcadores de colores un lápiz, tijeras información sobre telescopios comenten en equipo el contenido del apartado los instrumentos para la observación del cielo piensen en los sucesos que en él se narran luego elaboren una línea del tiempo para ordenar los acontecimientos visualizamos la línea del tiempo tenemos en pantalla la línea del tiempo iniciamos en el año 5000 a.C. el círculo de Gosec 1600 a.C. Stonehenge 2.200 y 1600 a.C. calendario azteca 1250 y 1519 d.C. el caracol en Chichen Itza 886 y 968 d.C. esfera ecuatorial de Ticho Brahe 1587 continuamos con el sistema geocéntrico de Ptolomeo el siglo XV telescopios de Galileo Galilei 1609 telescopio Hubble 1990 y el telescopio Spitzer 2003 con esto ordenamos los acontecimientos de nuestra línea de tiempo una vez visualizada la línea de tiempo continuamos nos ilustra cómo evolucionó la forma de observar el sistema solar que en sus inicios fue por medio de observatorios y en la actualidad ya utilizan satélites con tecnología avanzada que proporcionan nueva información investiguen en diferentes fuentes de información sobre los telescopios que se usan en la actualidad para hacer investigaciones acerca del sistema solar como es el caso del Hubble y el gran telescopio milimétrico vamos a visualizar la investigación aquí van a poder encontrar ustedes la información realizada de la investigación realizada sobre el telescopio espacial Hubble sobre el telescopio el gran milimétrico y sobre el telescopio espacial Spitzer continuamos a más detalle ya lo pueden verificar ustedes con mayor detenimiento continuamos después en equipo reflexionen en torno a la lectura y respondan ¿qué sucedió en el siglo XVII que hizo que la gente cambiara su forma de pensar respecto de los cuerpos que observa en el cielo? la invención del telescopio cambió la forma de ver el mundo en el siglo XVII ¿qué cambios de la imagen de la luna pudo observar Galileo? Galileo descubrió que la luna era un cuerpo con montañas valles y cráteres no un cuerpo liso como se creía obra que muestra cuatro etapas en la formación del sistema solar en la parte superior el joven sol acaba de encenderse entre una nube de gas y polvo luego algunos materiales de la nube de gas formaron un disco más adelante los gases y el polvo se unieron y dieron forma los primeros cuerpos sólidos que posteriormente darían lugar a los planetas se cree que el sistema solar se formó hace unos 4.500 millones de años imagen que podemos visualizar en la página de su libro de texto continuamos Proyecto Caminos para la convivencia y la reflexión Proyecto 1 Visualizamos el primer proyecto Planeación Nombre del proyecto La prevención de riesgos Pregunta ¿Qué problemas relacionados con los temas de este curso existen en nuestra escuela o en el lugar donde vivimos? De salud como la obesidad Ambientales como contaminación del suelo y aire Riesgos por fenómenos naturales o de caza Adicciones ¿Cuál de todos es el que nos interesa abordar en el proyecto? Prevención de riesgos de adicciones ¿Qué resultados pensamos obtener? Buenos resultados ¿Cómo realizaremos nuestro proyecto? Con recursos materiales con los que se cuentan investigando en internet libros, etc. ¿Qué materiales necesitamos y cómo los vamos a conseguir? Reciclando algunos materiales que se tengan en casa o escuela ¿Cuándo iniciaremos nuestro proyecto? Iniciando la semana ¿En cuánto tiempo lo vamos a desarrollar? en una semana ¿Quiénes van a participar en cada actividad? Los compañeros que conformamos el equipo Una vez realizada la planeación continuamos Tenemos el desarrollo donde vamos a responder algunas preguntas ¿Cuáles son los accidentes más comunes que podemos tener en la casa y cómo podemos prevenirlos? Observamos ya las ilustraciones que indican cuáles son quemaduras electrocuciones caídas intoxicaciones cortadas entre otras más Prevención es colocar una etiqueta a las botellas no dejar cosas calientes al alcance de los niños no dejar cables sueltos cerca de los contactos no dejar objetos cortantes en los lugares visibles no dejar líquidos u objetos que ocasionen una caída Siguiente pregunta ¿Qué acciones podemos llevar a cabo en la comunidad escolar para prevenir las adicciones? Tenemos de igual forma que en la anterior la ilustración con distintas medidas vamos a mencionar solo algunas Difundir información sobre las consecuencias de las adicciones Saber decir no a las malas influencias o al consumo de sustancias Interacción social como practicar deportes actividades de música baile entre otros esto es para mantenernos activos y eliminar tener ocio ¿Qué factores de riesgo con respecto a las adicciones identificas en tu escuela? El consumo de tabaco por parte de los adultos negocios cercanos a la escuela que venden alcohol y cigarros a menores de edad personas sospechosas a la hora de la salida de la escuela y pandillas ¿Cuáles son algunas consecuencias del consumo de sustancias adictivas? dependencia daños físicos y psicológicos lesiones permanentes e incluso la muerte ¿Qué acción se puede implementar para prevenir las adicciones? Llevar a cabo un programa de información sobre las acciones para lograr un estilo de vida saludable los recursos los recursos que vamos a utilizar para difundir la información son trípticos folletos y carteles muy bien tenemos una tabla con la organización de actividades tenemos la planeación de la semana lunes martes miércoles jueves y viernes en la cual vamos a colocar la búsqueda de información que sería el día lunes la selección de la información el mismo día lunes en distinto horario puede ser reunión con mi equipo el día martes redacción de la presentación el día miércoles el nombre del proyecto el día jueves y el día de la presentación se desarrollará el día viernes una vez visualizada la organización de las actividades continuamos aquí visualizamos algunos carteles por ejemplo no a las adicciones paremos las adicciones paremos las adicciones y tenemos distintas ilustraciones que ejemplifican qué tipo de adicción necesitamos de tener bebidas alcohólicas el juego los fármacos y el tabaco muy bien continuamos lo que puede ocasionar la mochila analiza deduce y opina organizados en equipos analicen la siguiente información luego contesten lo que se pide un problema que se ha estudiado últimamente es el efecto del peso de las mochilas que cargan los niños se ha descubierto que si cargan más del 10% de su peso corporal pueden tener problemas de salud en la columna vertebral en un grupo de quinto grado se averiguó cuántos niños del salón cargan más del 10% de su peso corporal el maestro llevó una báscula a la clase cada alumno se pesó y también pesó su mochila luego calcularon qué porcentaje representa el peso de la mochila respecto del peso corporal y obtuvieron los siguientes datos visualizamos la tabla porcentaje del peso de la mochila respecto al peso corporal en niños de quinto grado tenemos una tabla donde hay datos de porcentajes de 11.3 5.6 8.8 6.4 tenemos datos variados 7.3 6.3 5.8 los más altos son 11.3 13.2 13.4 12.5 12.6 una vez visualizado continuamos en equipo consulten los datos de la tabla y respondan ya visualizamos la tabla ahora vamos a responder las preguntas inciso a ¿cuál fue el porcentaje más alto? 13.4 ¿cuál fue el porcentaje más bajo? 5.2 ¿entre qué porcentajes está la mayoría de los alumnos? de 6.3 kilos a 10.8 kilos de los 30 alumnos ¿cuántos ponen en riesgo su salud? de acuerdo a los datos de la tabla todos los alumnos se encuentran en riesgo de salud ya que sobrepasan el límite del peso que deben cargar en la mochila aunque los que están en el rango de 11.3 a 13.4 cuentan con mucho mayor riesgo ¿cuántos están en riesgo? investiga analiza y comunica organizen equipos para la siguiente actividad realizan una investigación en su grupo para saber cuántos compañeros ponen en riesgo su salud por cargar mochilas con un peso superior a 10% de su peso corporal señalen con algún color a los que están en riesgo registren sus resultados en una tabla con la información siguiente alumnos que ponen en riesgo su salud por cargar mochilas con un peso superior al 10% de su peso corporal tenemos una tabla donde vamos a colocar el nombre de sus compañeros con su peso en kilogramos corporal es decir de cada compañero y el peso de su mochila para calcular el porcentaje de peso aquí tenemos un ejemplo peso corporal 28.5 kilogramos y la mochila pesa 8 kilogramos para calcular su 10% se realizó lo siguiente 28.5 que es el peso corporal del compañero por punto 10 nos da un total de 2.85 es decir este es el peso que el compañero debe tener en la mochila es lo que debe de cargar pero visualizamos que sobrepasa la mochila pesa 8 kilogramos a los 8 kilogramos que pesa la mochila le restamos los 2.85 kilogramos que debe de cargar el compañero quiere decir que sobrepasa el peso con 5.15 kilogramos está cargando 5.15 kilogramos de más por lo tanto es riesgoso de esa manera se va a calcular el total de varios compañeros para saber quiénes son los que se encuentran en riesgo de acuerdo al ejemplo que se nos dio y a lo que nosotros observamos que cargamos en clases de la escuela a la casa de la casa a la escuela pues la mayoría van a sobrepasar el límite que les corresponde cargar así es que hay que tener cuidado en el peso de la mochila inciso a qué acciones les corresponde realizar para cuidar su salud cuando cargan su mochila y otros objetos que pesan más de 10% de su peso corporal colocar colocar sólo el material necesario no cargar la mochila en la espalda con una sola agarradera o brazo tratar de mantener la espalda erguida evitar encorvarse evitar agacharse a recoger objetos mientras se carga la mochila qué acciones les corresponde realizar a los directivos de la escuela para controlar que los alumnos no carguen más de 10% de su peso corporal colocar lockers para que los alumnos puedan dejar parte de su material escolar y sólo carguen lo necesario existen otras acciones que puedan provocarte algún riesgo en tu salud si no tener bien atadas las agujetas de mis zapatos o tenis puede provocar una caída el uso inadecuado del compás entre otras a continuación observen las situaciones de los cuadros y seleccionen con una palomita aquellas que realizan con ayuda de su maestro discutan sobre las medidas preventivas que deben llevar a cabo para cuidar su salud después elaboren un periódico mural bien visualizamos las imágenes observamos en la primera que se está trabajando en una computadora y sus medidas preventivas en otras están trabajando en el aula y también contamos con medidas preventivas seleccionamos con palomita las medidas que se realizan el lugar debe contar con iluminación natural o artificial las pantallas se deben ubicar al centro de la altura de los ojos eso cuando estamos haciendo uso de una computadora cuando estamos en el aula las sillas deben permitir tocar el piso con los pies sin que las rodillas estén inclinadas hacia arriba o abajo así como mantener la espalda recta muy bien vamos a visualizar nuestro periódico mural aquí tenemos algunos ejemplos de medidas preventivas para cuidar la salud reforzar del sistema inmunológico con vitamina c tenemos la ilustración de varias frutas que debemos de consumir incluyen naranjas toronjas mandarinas fresas espinacas o brócoli en las comidas y meriendas para proporcionar fuentes cítricas de vitamina c hacer ejercicio el ejercicio es vital en la salud de los niños ya que nos permite estar activos y ayuda a evitar la obesidad y contraer enfermedades como la diabetes infantil alimentación saludable el plato del bien comer ayuda a una buena alimentación con verduras y frutas cereales y leguminosas y alimentos de origen animal así como reciclar y respetar el medio ambiente también nos permite cuidar la salud colocar la basura en su lugar consumo responsable cuidar el agua plantar un árbol continuamos proyectos 2 medidas de conservación del ambiente que problemas ambientales existen en nuestra localidad y a que se deben la contaminación del suelo y aire que medidas de conservación se practican en el lugar donde vivimos reciclar separar la basura depositar la basura en contenedores y reforestación los factores que más afectan son la basura arrojada a la calle los desechos de sustancias tóxicas y de plantas industriales pesticidas en las áreas de cultivo en grupo acuerden qué actividades realizarán para que su comunidad educativa y las personas del lugar donde viven se enteren de su proyecto pueden elaborar periódicos morales y trípticos periódico mural visualizamos el periódico mural cinco formas de cuidar el medio ambiente usa bicicleta número uno dos recicla tres cuida el agua cuatro apaga las luces y cinco siembra una planta o un árbol una vez visualizado nuestro cartel continuamos y pasamos a la evaluación número uno observa las columnas y con base en lo que aprendiste en este bloque relaciona el nombre del componente del sistema solar con la descripción que lo identifica inciso a tierra se relaciona con el inciso cuatro tercer planeta del sistema solar inciso b asteroides lo relacionamos con el inciso seis cuerpos rocosos de forma irregular inciso c sol lo relacionamos con inciso uno astro que emite luz inciso d júpiter saturno urano y neptuno lo relacionamos con el inciso tres planetas gigantes inciso e mercurio venus tierra y marte lo relacionamos con el inciso dos planetas pequeños inciso f satélites lo relacionamos con el inciso cinco cuerpos que giran alrededor de los planetas número dos subraya la respuesta correcta de acuerdo con lo que aprendiste el sistema solar está formado por inciso b ocho planetas una estrella satélites y asteroides número tres cuál es la importancia del telescopio para el conocimiento del sistema solar es un instrumento que nos permite estudiar de cerca los cuerpos celestes que conforman nuestro sistema solar galileo utilizó un telescopio casero en 1609 y con él demostró a las autoridades de venecia sus descubrimientos respecto a los astros observaron que el sol tenía manchas que la superficie de la luna era irregular y contaba con montañas y valles pudo observar a saturno y a júpiter y algunos de sus satélites naturales con esto finalizamos el bloque 5 descripción del sistema solar esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para poder desarrollar las actividades de su libro de texto una vez más gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos solución paso a paso gracias por visualizar nuestro contenido si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos solución paso a paso te invitamos a suscribirte a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos vídeos si el contenido del vídeo fue de gran utilidad para ti te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan desarrollar las actividades de su libro de texto con mayor facilidad o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares regalanos tu like es importante para nosotros y recuerda eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy pero con los valores del ayer